¡Bien! Se veía venir y muchos habían especulado que se nos separan, Kazuy y Cristian. Sí, después del nacimiento de su pequeña Inti, pues ya decidieron poner fin a su relación. Y lo hace público en sus redes sociales y dice que, por favor, les pide respeto a todos los medios de comunicación. Dice, ha llegado el momento de compartir que Julieta y yo tomamos caminos separados. Nuestro amor y respeto mutuos permanecen fuertes, especialmente en nuestro papel como padres de nuestra maravillosa hija Inti. Estoy profundamente agradecido por los momentos que compartimos y llevaré siempre esos recuerdos con cariño. Aprecio su apoyo y comprensión durante este tiempo de cambio. ¿Quién es? ¡Qué llora! Es que ya no creo en el amor. ¡Pero por qué! ¡Pobrecita! ¡Pero tú se creerías o no! ¡Pobrecita la solita, pobrecita! ¡Hola, sí, sí! ¡Pues aquí todas! Oye, la bebecita, a mí me da lástima por la bebé, está bien chiquitita. ¿Y qué tiene? Es que, ¿sabes qué? Un bebé casi siempre aleja en el periodo que es bebé al papá y a la mamá. La mamá se concentra en el bebé, claro. No, yo creo que lo que mal empieza, mal acaba. Es correcto. Yo creo que ya entendió que... ¡Muy bien! ¡Vamos con mi querido Harry!